Un complejo de rampas y pistas de juegos extremos fue inaugurado este fin de semana en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Niños y jóvenes que practican ciclismo y patinaje podrán recrearse en el nuevo sitio destinado específicamente para estos deportes. Los amantes a los juegos extremos podrán movilizarse a lo largo de la pista que mide 2.800 metros cuadrados y está ubicada en la zona sureste del Parque Luis Alfonso, cerca del carrusel y la pista de patinaje. Una de las rampas tiene dos metros de altura y hay curvas muy pronunciadas, lo cual supondrá mayor complejidad para los usuarios. Además de la pista, el complejo cuenta con una zona de graderías con capacidad de unas 500 personas. Para este proyecto, el cual era una de las obras de construcción estipuladas para el primer trimestre de 2017, se destinó un total de 12 millones de córdobas. La entrada al Parque Extremo es totalmente gratis y estará abierta a los visitantes en días laborales en horario de 6 a.m. a 9 p.m. y los fines de semana de 6 de la mañana a las 10 de la noche.